Empezamos con la pregunta de hoy de nuestro episodio, Marta, ¿qué hago? Vamos a ello. Marta, ¿qué hago? Hola Marta, soy Edmundo, tengo 42 años y la verdad me encuentro algo perdido y decepcionado. He trabajado toda mi vida para ganar dinero, pero me doy cuenta que no he cultivado una experiencia profesional concreta en un nicho, como dices tú que hagamos. Me he quedado con trabajos de paga baja y siento que no progreso, no sé a qué dedicarme, siento que debo ser mi propio jefe, como tú tanto nos animas, pero no sé qué vender, a qué dedicarme, ya que a pesar de tener 42 años, siento que no tengo experiencia en nada concreto. ¿Qué me recomiendas? ¿Crees que voy tarde? ¿Qué harías tú si fueras yo? Me preguntas, ¿crees que voy tarde? Fíjate, siempre tenemos tiempo para encaminar nuestra vida y realmente cambiar de ritmo. Y cambiar cosas y conseguir la vida que nosotros queremos. Siempre tenemos tiempo. De hecho, yo siempre os digo una cosa, una persona necesita 2-3 años para hacer un cambio radical en su vida. Y para estar de un sitio donde no quiere estar al sitio donde quiere estar, 2-3 años. Pero tiene que tomar acción, esto no pasa así porque quiero que... no. Uno tiene que tomar acción, tiene que poner un plan, tiene que trabajar muy muy duro y en 2-3 años uno puede cambiar su vida, la puede cambiar y es posible. No pasa evidentemente por arte de magia, pasa por esfuerzo, pasa por mucho trabajo, por mucha estrategia, por meterle horas, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Me preguntas, ¿voy tarde? Bueno, vas tarde, vas con desventaja. Evidentemente que vas con desventaja. ¿Por qué? Porque tienes 42 años y según lo que me comentas aquí, pues has hecho trabajo solamente de paga baja, poco cualificados, no te has especializado en nada. Y por lo tanto has ido picoteando un poco de aquí para allá, para ir sobreviviendo, para ir ganando tu sueldo, para pagar y vivir, ¿verdad? De mes a mes. Entonces, ¿qué pasa? Pues evidentemente con 42 años, claro que vas con desventaja. Es más difícil buscar un trabajo a partir de los 40 años, sobre todo si uno no tiene experiencia. Y además también es más difícil hacer un cambio de mindset. Es más difícil realmente sacar esa energía si uno no está acostumbrado a tenerla, ¿de acuerdo? Entonces sí que es verdad que tienes que hacer un esfuerzo importante ahora para decir, eps, quiero realmente hacer un cambio y estoy dispuesto a hacer todo aquello que tenga que hacer para que mi vida tenga un cambio. Y aquí quiero haceros un comentario, fijaros, sobre todo en culturas como pues en España, en Latinoamérica, ¿verdad? En Italia, este tipo de culturas donde somos muy, muy aniñados y somos muy de mamá y papá, ¿de acuerdo? Y ahora entenderéis por qué os digo eso. Fijaros, en este tipo de culturas donde nosotros vivimos, la gente se queda a vivir con sus padres hasta los 30 años, ¿verdad? Muchos estaréis pensando, sí, pero porque todo es muy caro, porque tal... Miren, aquí en Estados Unidos todo es mucho más caro que en España o que en Latinoamérica, ¿verdad? Y no es fácil tampoco salir adelante con las cosas, ¿no? A veces nos lo pintan todo, ¿no? No es fácil, hay que trabajar mucho y muy duro. Pero aquí la gente a los 18 años ya si se ha ido a la universidad se ha ido y no vuelve y si no se ha ido a la universidad quiere decir que ya se ha puesto a trabajar y se va de casa de sus padres. Evidentemente, cuando uno tiene problemas, puede regresar, ¿verdad? Y vivir en el sofá durante un tiempo mientras las cosas le van mal, etc. Para eso, pues está en la familia, ¿no? Pero es una diferencia hacer eso a... Yo sigo viviendo en casa de mis padres hasta los 35, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces realmente nuestro mindset es de que aún somos hijos, no de que aún hemos evolucionado, ¿verdad? A ya ser nuestra propia familia, ser nuestros propios jefes, ¿no? Sino que aún somos, dependemos de alguien, aún estamos demasiado, ¿verdad? Protegidos. Y esto forma parte de nuestra cultura también y afecta a toda una serie de cosas, a cómo vemos el mundo, a nuestra propia madurez y a nuestra madurez emocional. Yo veo una diferencia entre la madurez que tenemos algunos países, ¿verdad? Con la madurez que veo en otros maíces a nivel empresarial, de cómo se entienden los negocios, de cómo se entiende el dinero. Y todo también viene de estos aspectos culturales también. Fijaros, en España el carnet joven se da, creo que es hasta los 35 años. Pero qué barbaridad, ¿qué significa eso? A mucha gente le decimos, ¿no? Todavía, uy, aún eres muy joven, ¿verdad? Y a lo mejor estamos hablando con una persona de 35 añazos, que es un pedazo señor o pedazo señora, ¿verdad? Que podría tener ya no sé cuántos hijos y tener... Entonces, cuidado, porque a veces nuestra propia mentalidad y cómo van las cosas, ¿verdad? A veces nos hace realmente dejar de ver, pues que, oye, que hemos de espabilarnos, que hemos de movernos, que realmente si queremos cambiar nuestra vida, tomar las riendas de nuestra vida, lo hemos de hacer cuanto antes mejor. Durante toda una época estaremos aprendiendo, seremos muy junior, le daremos mucha caña, todo, ¿verdad? Y esa época no nos la quita nadie, tanto si la empezamos a los 20 años como si la tenemos que empezar a los 40. También te aseguro que empezar a los 40 es muchísimo más duro que pegarse las matadas de ser aprendiz, ¿verdad? De ser junior, de empezar a meterse en un nicho y empezar a escalar, ¿verdad? Meterse en una escalera e ir peldaño a peldaño para ir a algún sitio determinado. Es mucho más duro empezarlo a los 40 que a los 20. Por eso te digo, jugar con desventaja, por supuesto que sí, ¿vale? Pero también te voy a decir una cosa, no pierdas ni un minuto más de tu tiempo pensando en el tiempo que has perdido, ¿vale? No pierdas ni un minuto de tiempo pensando en el tiempo que has perdido. Ahora mismo dices, ostras, pues he perdido no sé cuántos años, ¿verdad? Que he estado ahí de trabajo a trabajo, sobreviviendo, sin montar algo específico que me lleve a algún sitio, sin tener una experiencia que yo pueda ahora utilizar para montar un negocio. Te recomiendo montar un negocio si no tienes experiencia profesional todavía o tienes una experiencia profesional realmente muy limitada, porque aún no has hecho cosas con responsabilidad, aún no has gestionado proyectos, ¿no? Sino que has ido haciendo cositas por aquí y por allá. Yo no te lo recomiendo. Te recomiendo primero que empieces a generar esa experiencia. ¿Por qué? Porque si no, el porcentaje de posibilidades de que te pegas un bofetón es muchísimo superior. Fijaros, de hecho, el porcentaje de la gente que monta una empresa y tiene éxito son personas de más de 40 años. Pero no es un tema del número de los 40 años, sino que las personas que montan un negocio con 40 años tienen más éxito que uno de 30 o de 20, es porque esa persona de 40 años lleva 20 años como mínimo, vamos, pues partiéndose de todo, generando experiencia, generando contactos, montando cosas, fallando, equivocándose, levantándose, perdiendo dinero, ganando dinero, y al final llega un punto, ¿verdad?, que monta un negocio a los 40 y resulta que le va bien. Pero no porque tenga 40, sino porque lleva 20 años partiéndose la caja. Bueno, vamos a poner aquí un poco de plan de acción en el mundo. Vamos a ver, primero de todo, ¿vale?, primer paso. No pierdas ni un minuto de tu tiempo pensando ni lamentándote en, ¡ay, mira, Marta, pues no he aprovechado, no he realmente generado experiencia profesional, he ido picoteando por aquí y por allá, en trabajos de paga baja, y ahora tengo 42 años, y fíjate, olvídate, ya está, pasado está, ahora pensamos en el futuro, ¿vale? Es decir, aquí ya está y no podemos perder más tiempo con eso, ¿vale? Y nos vamos a centrar en el futuro de forma positiva, con energía, con ilusión, con ganas, porque si no, no vamos a conseguir nada. Paso 2. Quiero que pongas en valor toda la experiencia que tú tienes. Sé que en estos momentos, por lo que oigo en el vídeo, tú tienes la sensación que no tienes experiencia. ¿Por qué? Porque has hecho unos cuantos trabajillos, ¿no?, de paga baja, trabajo poco cualificado, pero sí tienes experiencia y quiero que lo listes en tu pizarra y que anotes cosas que tú has aprendido concretamente. Fijaros una diferencia. La experiencia no es los títulos que os han dado en un trabajo, ¿verdad? Gerente no sé qué, director de tal, eso no es experiencia, eso es un título. Lo que quiero que pongas en una pizarra o en un papel son logros concretos, experiencias concretas que tú hayas tenido. Por ejemplo, ¿has trabajado en equipo? Aunque haya sido en un restaurante, en un... lo que sea, ¿vale? ¿Has trabajado en equipo? ¿Qué has aprendido trabajando en equipo? ¿Has gestionado clientes? ¿Has estado delante de clientes? ¿Qué has aprendido? Paso número 3. Tienes que apuntar en tu pizarra, en tu papel, qué es lo que quieres hacer. Tienes que tomar una decisión. Entonces empieza a apuntar cosas que a ti te gustan, que a ti te apasionan. Fíjate, no hay ningún sitio en internet que te diga lo que tú tienes que hacer con tu vida. No hay nadie, ningún coach, ningún mentor que te pueda decir lo que tú tienes que hacer con tu vida, lo que te conviene hacer con tu vida, el nicho, el sector, el tipo de negocio que te conviene. Esto es algo que tienes que saber tú. Y es muy importante que trabajes, empieces a trabajar en ti mismo. Te cultives, empieces a formarte, empieza a identificar qué es lo que me falta por saber, qué experiencia concreta necesito tener. Y ponte en marcha. O sea, fórmate. Tienes que tener mentalidad de aprendiz. Da igual si tienes 42 años. Si tienes que empezar de cero con un nicho, con un sector, con algo determinado, pues empiezas de cero. Empiezas de cero y te das un margen de unos años para poder aprender y poder tener la experiencia que necesitas y poder crecer. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Lo que sí pasaría es que si de repente no tomas acción y siguen pasando los años, sin que tú hagas nada diferente, ¿verdad? Porque entonces sí que te quedas estancado. En un sitio donde no quieres estar. Si quisieras estar allí, perfecto. Pero tú me dices que estás descontento, estás desilusionado o no quieres estar allí. Por lo tanto, tienes que tomar acción. También os quiero decir que hemos de dejar los orgullos al lado. Y lo digo porque a veces sentimos que tenemos 40, 40 y pico de años, ¿verdad? Y a lo mejor si no tenemos experiencia, ponernos en el nivel de un junior e ir creciendo. Ostras, pensamos, uy, esto no es para mí. Yo ya tengo 42 años. Déjate de tonterías. Déjate de tonterías. Empieza. Ponte. Da igual. Que no se te caigan los anillos para hacer nada. ¿Por qué? Porque de aquí 2, 3 años puedes cambiar el ritmo de tu vida. No te compares con los demás. No pienses lo que están haciendo los vecinos. Da igual todo eso. Tú, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Dónde quiero estar de aquí 2, 3 años? ¿Qué es lo que tengo que hacer para conseguir, para llegar allí? Y me dejo de tonterías, de pensar en el pasado, de lamentarme de cosas. Sino me pongo a pensar con ilusión en el futuro y me pongo a trabajar duro. Y último paso. Crea realmente ese plan y ese plan económico. Tienes que controlar tus números, tienes que saber tus números y ver dónde estás y empezar a hacer tus planes para poco a poco ir progresando, poco a poco ir ahorrando, poco a poco ir creciendo. ¿De acuerdo? Así que eso tienes que trabajarlo muy mucho. Si quiero que os quedéis con una frase hoy, con un concepto hoy de mi consejo de hoy, del Marta que hago de hoy sería Todos podemos cambiar el ritmo de nuestra vida en 2, 3 años. A veces no queremos cambiar ya, ¿verdad? Porque a veces estamos en una situación un tanto desesperada. Yo he estado en situaciones, ya lo sabéis, los que me seguís, he estado en momentos donde las deudas me salían por las orejas, no podía pagar sueldos, ¿verdad? Y quieres que tu situación cambie mañana. Eso es muy difícil, a no ser que te toque la lotería, ¿verdad? Pero uno tiene que tener esa estrategia de pensar y esa paciencia y esa constancia de pensar De aquí 2, 3 años yo puedo haber cambiado mi vida completamente, puedo haber pagado mis deudas, puedo haber crecido, puedo haber aprendido un nicho Y generado experiencia en un nicho suficientemente como para realmente empezar a ganarme la vida bien con ese nicho. Así que hay que dejar de compararse con los demás, hay que centrarse en uno, en lo que uno quiere, en ese plan de 2, 3 años Para cambiar el rumbo de nuestra vida. Bueno, espero que te haya gustado el Marta, ¿qué hago de hoy? Si quieres que responda a tu pregunta, envíame un audio a hello.martaemerson.com Y lo incluiremos aquí en un próximo episodio. Un besazo también a mi sponsor JiboChat, que sabéis que me apoya todos los meses, tenéis el link en la cajita de información. Y ahora os dejo viendo este otro vídeo que os dejo por aquí y os envío un besazo enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!